Mi marca se llama Tarde Peluchina y hago cojines, peluches y accesorios decorativos. Se llama Tarde Peluchina porque como todo surgió de una tarde que literalmente nos juntamos para hacer peluches con los amigos, entonces también a la par de los peluches que yo hago, doy un taller de peluches para que la gente tenga la experiencia y pueda llevarse su propio peluche. Aprendí de la forma empírica, probando, desarmando, cosiendo, haciendo piezas mal y volvímoslas a hacer. Pueden encontrarme en Facebook y en Instagram como Tarde Peluchina.